¿Cuál es el problema de los mercados? Pueden ser cosas muy pequeñas como los mismos locatarios nos lo hacían saber el día de ayer que teníamos una reunión. Se está dando mantenimiento a los baños, se está dando mantenimiento a pinturas, porque la realidad es que no contamos con los 30 millones. El asunto que se tiene aquí contemplado con mercados es que el dinero que ingrese de los mismos mercados, del derecho de piso, del pago de baños, es dinero que a través de estos tres años se los va a ir invirtiendo a los mercados. Ese es el compromiso que el alcalde tiene. No puede ser un cambio de un día para otro porque no tenemos el dinero, sin embargo el compromiso, insisto, es ese dinero de los mercados que ingrese a las arcas municipales va a ser destinado en ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!